Bueno, yo siempre me expreso de esa manera cuando debo hacerlo, y es casi siempre. Porque cuando Dios permite en nuestro programa, que va para 30 años ya, el hecho de que uno pueda contar con la presencia de personas representativas de nuestra república en el campo moral, en el campo de la educación, ejemplos de familia. Bueno, pues uno tiene que sentirse bien, sobre todo con esta bendita inversión de valores que hay. Pues Dios me ha premiado hoy, o nos ha premiado, me ha enviado a doña Elsa, doña Elsa Brito de Domínguez. Ya ustedes saben que me refiero a la mamá de mi hermano, Francisco Domínguez Brito, que en estos momentos está aspirando. Yo delijo a doña Elsa ahorita en el camerino, yo soy claro, pues no es Francisco que ganaría. Y lo digo públicamente, es el país. Ese muchacho, Francisco Domínguez Brito en este país, eso es otra cosa. No podemos hablar de moral, muchacho íntegro. Parece que la formación que le dio doña Elsa y su padre a él y a la familia, porque se habló de Pedro, lo mismo, los muchachos, de doña Elsa. Es la formación bonita, buena. Y ahí están los frutos. Qué orgulloso me siento yo. Doña Elsa le decía a Francisco, cuando Francisco estaba más en Santiago, dile a Fabián, eso hace mucho, ella me puede desmentir si no es verdad, dile a Fabián que su programa es muy lindo, que lo veo siempre y que no lo dañe. Que es un programa tan decente, ya son 30 años que tenemos. Y yo le decía a Francisco, wow, si doña Elsa nos ve, para nosotros eso es motivo de mucha alegría. Doña Elsa, bienvenida al programa. ¿Cómo usted se siente? ¿Cómo usted está? Sí, sí, buenas tardes, porque ya estamos sobre el meridiano. Muy agradecida de Dios de estar contigo compartiendo este programa, tal como tú decía, ustedes y nosotros, que lo hemos vivido los santiagueros por tres décadas y que a ti todos te llevamos el corazón, porque eres parte de nuestra historia, de nuestra comunicación y de nuestra ciudad corazón. Ya tiene que venir más a menudo al programa, porque esas cosas hacen poner a uno como así. Doña Elsa, con 58 años en el ejercicio, dando clases, compartiendo con tantas generaciones, con tantos jóvenes, de la realidad social que vivimos hoy, ¿qué usted podría decir? Mira Fabián, tal como tú dices, ya en un ejercicio de magisterio, en un ejercicio luchando a favor de la educación dominicana, son muchas las etapas que me ha tocado vivir, en el orden social, en el orden económico, en el orden histórico, pero básicamente yo me quiero referir a la situación histórica de este momento. Es un momento de grandes decisiones, es importante reconocer que tenemos que avanzar y que la historia la hacen los pueblos con dinamismo. Una de las frases que yo he acuñado en mi vida es que si no ponemos a caminar el mundo, matamos la historia. Eso es verdad. Es decir, que yo estoy aquí también presente porque creo en esa dinámica de la historia y creo que el hombre que se mutila, que se queda tranquilo, que no puede caminar, no hace nada por el bien de los demás. Entonces, te reitero, en esta coyuntura política, social, histórica de nuestro país, yo vengo a hablar también de mi hijo Francisco Javier. Dejémoslo ahí. Francisco Domínguez Brito, mi hermano, lo reitero con orgullo porque me lo ha demostrado, no ahora, hace muchos años. Perdóneme si quizás me voy en el ojo hacia Francisco, pero es que merece eso y más. Francisco aspira a la presidencia de la República. En ese sentido, usted que ha sido su madre, que ha visto a estos muchachos crecer, ¿qué usted piensa? ¿Qué usted opina? ¿Está bien Francisco que aspire? ¿Usted cree que la gente, este pueblo tan noble, tan chulo, va a apoyar a Francisco? Mira, Fabián, las madres tenemos que ser ante todo objetivas, intuitivas, tener visión de lo que vemos en cada hijo. Y para mí, Francisco es una persona elegida, bendecida por Dios desde toda la eternidad. Y todo el trayecto de su vida, desde niño, adolescente, y su servicio a la patria, apuntan todos que Francisco es un líder nacional, una persona con condiciones de representar al país en la primera magistratura de la nación, pero sobre todo una persona con un carisma de servicio a la fraternidad humana, a los pobres, a un humanismo fortalecido con la fe, con la vivencia del respeto. Es decir, que no es la primera vez que Francisco, ya tú sabes, apunta a una actividad política ya de ese magnitud, pero yo confío que ahora su decisión estará fortalecida por la sabiduría de Dios y por el apoyo de este pueblo dominicano y de Santiago y de toda la región que le vamos a dar a mi hijo Francisco, que se lo merece. ¿De qué vio este niño crecer desde su vientre? La trayectoria de Francisco como joven deportista, como joven político. ¿Cómo usted lo visualiza? ¿Qué usted podría decir de esos tiempos de Francisco? ¿Fue un joven ordenado? Mira, mira Fabián, esto que yo te voy a decir, lo he señalado en mi libro, Velada a la Vida, que hay un capítulo que recojo algunas vivencias de mis hijos, pero para mí fue tan profético. Tú sabes que tenemos 56 años viviendo en los jardines y una de las actividades señeras, y me gusta que el público como que la conozca porque es tan bonita, eran los campamentos de verano que realizaba el padre Ramón Dubé. Entonces los padres de los jardines íbamos a despedir a esos niños cuando iban a ese campamento que pagábamos 20 pesos por las guaguas y todos tenían entonces que recoger sus menesteres. Como eran cinco hijos, o son cinco hijos gracias al Señor, ya tú sabes Pedro, Alejandro, José Luis, Elsa María, uno buscó la mochila, uno buscó la maletica, y aparentemente no había nada, y yo veo que Francisco coge un saco de nequén que yo tenía con arroz en la cocina y lo vacía, digo yo, oye Francisco, ¿y qué es eso? Y sale y se lo pone arriba, digo yo, pero tal vez puede aparecer algo mejor, dice, mami no te apures, eso está bien, es de tierra, y esto se va a confundir con los mochilas porque la tierra es para todos y al final somos todos. ¡Qué lindo! Esto Fabián, yo te puedo asegurar que fue también eso y muchísimas anécdotas, pero sí yo quiero apuntar. Ya finalmente, porque me apuntan que se me fue el empujo. Sí, la trayectoria de Francisco en su vida pública para Santiago, por lo menos. Ha sido el senador más votado con ley en la República Dominicana. Tal vez, pero me toca a mí decirlo, cuando nosotros vamos al saltadero de Jacagua, que esas eran las aguas que no servían para nada, Francisco fue el promotor de limpiar ese río. Cuando se vaya al parque central, quieran o no, el nombre de Francisco tiene que estar, porque trasladó las matas, se apasionó, y ni se diga del botánico, y de tantas cosas. Lo que pasa es que Francisco es un líder natural, de servicio sereno, para darse con espontaneidad. No busca las glorias del mundo, sino servirle a la nación dominicana, como se tiene que hacer, con honestidad, con sinceridad, con alegría, y pensando no en las glorias humanas, sino en el porvenir de la paz. Señalza, apenas tenemos una primera entrevista, prométame que usted me va a ayudar y va a venir más a menudo, a hablarme no solo de Francisco, sino de su vida docente, de su vida de servicio a nuestra ciudad y al país. Démele un abrazo a Francisco, dígale que yo me siento ser su amigo de toda la vida y su hermano, y que este programa está a su orden, que no tiene que darme cinco centavos, que cuando él quiera, esto es de él y suyo también. Y me permite decir que tú me estás invitando, y ojalá sea que después del 6 de octubre, estemos con un candidato presidencial para que también gane en el 2020. No, porque ahí no soy yo que la voy a invitar, yo la voy a buscar. Tú me vas a buscar. Yo me voy a parar, con permiso de mis camarógrafos. Y yo también, contentísima. Gracias. Dios me la bendiga. Gracias por tus palabras, por todo. Nos hemos unido en corazón, en alegría y en esperanza para el pobre. Es que ustedes son ejemplos de este país. Bendito sea Dios. Continuamos. Qué lindo, gracias.